Era tan obvio En mi interior Siempre lo supe Necesitaba que el silencio me rodeara Para oír lo que sentía Le dije a Ryan que yo no tenía futuro con él Pasamos muchos momentos difíciles juntos Momentos que quiero olvidar Dijo que lo entendía Que esperaría cuanto fuera necesario Sé que sentía algo por él, pero No fue muy intenso ¿Cómo podría llevar una vida normal después de todo lo que pasó? ¿Pero quién quiere una vida normal de todos modos? Un novio, un trabajo, contar los días hasta mis próximas vacaciones La desee durante tanto tiempo Pero al final me di cuenta de que esa vida no era para mí Así que me eché a andar Vi muchas fosas hacia el otro lado Cientos de ellas por todo el país Casas en las que suceden cosas extrañas Cuartos de moteles en los que nadie desea volver a dormir Hay entidades en todas partes Viven en nuestras casas Viven en nuestras casas Duermen en nuestras camas Nos acompañan cada segundo de cada día Sé que se esconden en las sombras Viven en nuestras casas ¡Viven en nuestras casas! ¡Gracias! ¡Viven en nuestras casas! ¡Suscríbete! ¡Viven en nuestras casas! ¡Suscríbete! ¡Tengo que irme carne de gusto! ¡Suscríbete! Tengo visiones por la noche Son aterradoras Repito que son solo pesadillas Pero Sé que no es verdad Una vez que la caja de Pandora se abre No se puede volver a cerrar No No son pesadillas Es lo que está por suceder Ya he muerto dos veces Ya no me preocupa morir No se puede volver a cerrar 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 No se puede volver a cerrar